Llegaron a Culiacán y se invernan en la sierra Buscaban al eme grande, andan detrás de esa fiera Y los perros adiestrados, nos dan con su madriguera A como lo han hostigado, a quien de dicho el corrido Siempre recordar el nombre de su compadre querido Me ha provocado un coraje por lo de amado Carillo Siempre que se llega el triunfo, atrás del que me envidia El eme llegó a la meta, y por eso se le hostigó Y su gobierno a cruzarlo, en esto yo jodió el límite Grupo, Reventía, Asino Grupo, Reventía, Asino